¡Luchas gracias! pues no es novedad para el zorro una lucha así, que ellos quieran desarrollarla de esta manera yo luchaba, ellos ni siquiera rodaban me van a venir a mí a asustar a enseñar, por favor yo creo que les falta un poquito de humildad humildad, algo que su padre les enseñó pero lo han perdido eso es, pero pues bueno, dejémoslos que se rompan la madre solos desde las alturas Dios lo está diciendo, con toda la calidad al final el zorro sigue siendo este gladiador que muchos buscan enfrentar precisamente para eso, para levantar la mano para hacerse de un hombre, pero el zorro siempre lo ha dicho no va a ser escalón de absolutamente nadie no es que sea escalón, los tiempos cambian así como yo llegué en la situación que ellos están estoy del otro lado, igual, todo es recíproco, todo es un aro de la fortuna pero vuelvo a lo mismo no lo han entendido, y no lo van a entender hasta que se caigan del pedestal y pues bueno, por lo que vean despegado los pies felicidades por lo que vean despegado los pies enormemente y deja toda la caída que se levanten ahí está señor y uno de zorro que jamás ha despegado los pies del piso y sobre todo con las muestras sí los he despegado, sí los he despegado, soy humano y admito y los reconozco por eso se los estoy diciendo sí los he despegado y lo digo porque a mí me sucedió y esto no es la excepción tienes que pasar por esa etapa pero depende de que tan pronto abras los ojos y te des cuenta perfecto señor y se lo comentaba también creo que con absolutamente nada se paga esta parte del público el público siempre entregado al zorro, al personaje, a la persona siempre haciendo también estas entradas en donde el zorro se presenta y dándole siempre a conocer pues esta parte el cariño, el respeto que se le tiene siempre al personaje esto es recíproco y esto la lucha libre la hacemos todos no hay alguien en especial lo hacemos todos desde el que se viene temprano a montar sillas a organizar a coordinar a dar un ring que nosotros estemos en las condiciones para no lastimarnos todo todo es un es un grupo es un conjunto de personas el cual lo hacemos lo hacemos que a nosotros nos toca la parte de desarrollar para el público pues bueno es diferente porque cada quien tiene su labor y el reconocimiento el aplauso lamentada de madre si te gusta es esto es lo que nos llevamos al final del cuentas al final de la vida al final de tu carrera señor comisión por agradecerle muchísimo su tiempo un abrazo a ustedes gracias 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 gracias